Si, ¡eso!, Una mañana que no le me levanto Sinawa candidata Para poder ver esa chiquilla Dovidad Eso Sipiendo un día sufriendo Quien la acuerda con toda la luna Agarriendo sin pensamiento Marucan Eso Tengo una cosa que tengo el diro de mi manera de saber nada y que no sea ese chiquillo en su mirada yo me he ido de tu grupo de tu ojos negros que se rechonaban como espalas perros de tu ojos negros que se rechonaban como espalas perros Esa silencio ya me vencire, me han dicho cosas que son tan claras Yo no puedo, yo no puedo, no voy a olvidar Yo no tengo que decirlo, yo estoy un poquito de amor por ella Y que esos ojos me van a escuardo, alguna estrella Y las palabras se llenan cortas para decir todo lo que siento Escuché algo más bonito, mi mamito Yo, yo amigo Tengo sus dos ojos negros que se me quedan como espadas Pero sus dos ojos negros que se me quedan como espadas Y yo me quiero Como el sol, a la mañana Como los rayos de mi ventana Yo la quiero Como los rayos de luz de mi ventana Como los rayos de mi ventana ¡Gracias!